La casa de moda Yves Saint Laurent estrena Diseñador. En Trendiando les contamos de quién se trata. No se despeguen. Además, todos los detalles de las celebridades implicadas en el escándalo de Panama Papers. Quédense con Trendiando. Y ya que estamos en primavera, hoy en Trendiando les contamos cuáles son las tendencias que se imponen para esta temporada. ¡Así comenzamos! Comienza Trendiando. ¡Hola, hola! ¡Divino Marte! ¡Divinísimo, divinísimo! Te vienes tú vestida el día de hoy. ¡Qué bárbara! De amor, muy primavera, muy primavera. Te quedan muy bien las flores. Pero tú estás viendo la vista que estamos teniendo hoy aquí desde nuestra oficina, aquí en Trendiando, en Downtown Miami, una vista maravillosa con un sol radiante. Hasta se antoja como para estar ahí en el crucero, en la playita, tomando una copita, algo rico. Y como está oscureciendo, tal vez sí, no nos estamos aprovechando del solecito. ¡Dale la pena, niña! De verdad que tenemos un martes divino con mucha energía, muchísima información. Y el día de hoy se va a poner buenísimo. Y bueno, para todos nuestros amigos de Trendiando que se encuentran en el área de Miami, Florida, y nuevamente nuestra tele les da la oportunidad de participar para ganar pases dobles para el concierto de un gran artista, Ricardo Montaner, el próximo viernes 8 de abril. No te lo puedes perder para participar. Es muy fácil, como siempre. Solo debes sintonizar Trendiando todos los días hasta el próximo jueves 7 de abril. E ingresar la palabra que aparecerá en pantalla durante el show en nuestra página web www.canalnuestratele.com.com.com Ricardo Montaner, junto a tus datos personales y listo. ¿Qué esperas para participar? Es muy fácil para que te vayas a poner todas esas canciones maravillosas. No, María de los Ángeles, de verdad ese concierto se va a poner pero divino. Eso va a estar a casa llena. Además, ¿cuántos no son fanáticos de Ricardo Montaner? Yo soy una fanática del verano loca, desesperada, empedernida, que me va a ir a gritar todas las canciones. Voy a llegar aquí ronca, lo advierto. Bueno, bueno, no, tampoco. Sin voz, disfónica, así que ya lo sabes. Ya lo dijo, señores, va a llegar ronca y no va a hablar ese día, vamos, va a ver un milagro aquí. Pero bueno, niña, yo te cuento y vamos a arrancar este programa con muchísima información. Por favor. Y María de los Ángeles, yo sé que aunque tú no tienes niños, a ti te encantan los niños. Me encanta. Y que tienes unas sobranitas divinas que te dicen y que te... Sí, mi choncha. Bueno, el día de hoy yo te voy a darretir con la primera foto del segundo hijo de una de las consentidas de México. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Imagínate, una cantante. El segundo hijo. Cantante del segundo. Bueno, no, no, no. No sé, Thalía. Ahorita, ahorita te lo voy a contar, pero bueno. ¿Te gusta Miguel Bosé? ¿Sí o no? Me encanta, el amante bandido. El amante bandido. Ay, me encanta. Bueno, ¿cuántos añitos le hechas que tiene Miguel Bosé? Dios mío. No, 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 no. De ya lo iba. Qué bárbara tú eres. Si te doy pie. Te doy pie. Te doy pie. No, no, no. Mejor no me pregunte eso. No, se ve muy bien. Se ve muy bien. Y Vanity Fair le celebra el día de hoy de una manera muy especial. ¿Está cumplido hoy? Vamos a verlo de una vez. Vamos a ver, una vez. Paulina Rubio publica la primera imagen de su segundo hijo. A través de redes sociales, la chica dorada dio a conocer esta tierna foto en la que sujeta los pies de su bebé con sus manos en forma de corazón. La publicación ha emocionado a sus fanáticos, quienes han llenado de likes, la instantánea compartida por la intérprete de Si Te Vas. Es oficial. Zootopia tendrá segunda parte. En medio de la gira mundial que los directores de esta cinta animada han hecho por todo el mundo promocionando el estreno de la película, se dio a conocer que ya iniciaron los preparativos para la secuela de la historia de la conejita Judy Hopps y el zorro Nick Wilde. Además, esta semana, Zootopia superó en taquilla a Deadpool, logrando ser la película más exitosa de lo que lleva este 2016. Internet celebró el cumpleaños de Miguel Bosé. Con esta recopilación de fotografías, la revista Vanity Fair dedicó un espacio en su página web para felicitar al intérprete de Morena Mía en su cumpleaños número 59. En las 59 imágenes se puede apreciar la evolución física del éxito su artista español. Demi Lovato se une a la película animada Angry Birds. La cantante publicó en sus redes sociales esta imagen en la que informa a su legión de seguidores que interpretará la canción principal de este filme inspirado en el famoso juego para smartphones. La película se estrenará a mediados del mes de mayo. Este socialmómetro vino cargado, pero Dios mío. ¿Cómo viste la fotografía? ¿Qué habrá tomado ese socialmómetro el día de hoy? ¿Cómo viste la fotografía de Paulina Angry Birds? Ya ve, yo qué bebé tan lindo. Los piececitos y con el corazoncito. Sí, 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 demasiado bello. Oye, pero una noticia que es que vamos a recibir a Nati con esa majestuosa noticia que a ella le encantó, la película Zootopia, y ahora va a salir una segunda parte. Eso le va a caer. Le va a encantar. Pero bueno, y también por el otro lado, ¿qué tal lo de Miguel Bosé? Lo de Miguel Bosé, las fotos, las 59 fotos de Miguel Bosé. Oye, era bastante buen mozo. Su 59 cumpleaños, 40 fotos. 40 fotos, pero era bastante buen mozo, Miguel Bosé. Muy, muy galán. Sigue siendo, sigue siendo. Sigue siendo un señor muy atractivo, claro que sí. Y la verdad es que sigue muy activo, no renuncia a las giras, a los conciertos y todo ese rollo. Y me encanta que siga con sus canciones viejas, lo que le hicieron grande, lo que le hicieron artista y que a nosotros tanto nos gustan. Porque vamos a estar claros, muchos artistas empiezan como a querer unirse a lo que está saliendo nuevo en temporada y se olvidan de que tuvieron éxito, fueron con sus canciones viejas. Oye, lo de Angry Birds. ¿Tú has jugado Angry Birds? Oye, ¿quién no ha jugado Angry Birds? Y ahora mira, Demi Lovato es la que va a ser la cantante de esta película. ¿Tú quieres saber la película? Por supuesto, se me encanta Angry Birds. Angry Birds es como que raro, de un jueguito, ¿de qué se trata? Bueno, también. Mira, yo vi el tráiler porque resulta que, bueno, tengo una persona muy allegada a mí que tiene seis años, una personita muy especial y él siempre juega Angry Birds. Entonces vi, él bajó el juego a mi teléfono y vi el tráiler de la película Angry Birds, pero yo estoy creyendo que era mentira. A ver, pero ¿cómo de qué era? Pero mira, han sacado Angry Birds Transformers, han sacado un poncote de Angry Birds y obviamente Son juegos, pero se va a tratar del juego. Salen los cochinitos verdes, es como una misión que tiene que hacer el pajarito, pero tiene que pasar por todas las estaciones de los que no permiten que él avance. Todavía no lo entiendo muy bien, pero bueno, también la película de Lego yo la vi con mi hijo y bueno, también que uno me la imaginaba y estuvo buenísimo. Claro, claro, pero todo tiene que ver con el pajarito que tiene que avanzar en sus cosas, pero vamos de una vez con la noticia que ustedes estoy segura que están locos por ver. Yo les adelanto algo, una afamada marca de ropa lanza su nuevo diseñador. Estoy loco por ver esta nueva temporada. Eso se ve buenísimo y yo te cuento que varios artistas se unen en pro del autismo, María de los Ángeles. Eso me encanta. Vamos a ver qué nos tienen las noticias el día de hoy. Yves Saint Laurent tiene nuevo diseñador. Anthony Bacarello es el nuevo director artístico de la reconocida marca de moda. La modernidad y la pureza de su estética se armonizan perfectamente con el espíritu de la casa, dijo Francesca Bellettini, presidente de Yves Saint Laurent, sobre el diseñador de 36 años. El diseñador belga había trabajado anteriormente de la mano de Donatella Versace y el mundo de la moda espera con ansias su primer desfile en octubre, donde presentará la colección Primavera-Verano. Artistas se unen en pro del autismo. Rafael Nadal, Julián Gil, Miguelito y Mónica Puig son algunas de las estrellas que se unieron a la causa del autismo llamado Lulavie for Autism y Lulavie for You. La iniciativa trata de una canción de cuna que puede ser descargada a través de iTunes, Spotify y SoundCloud y es promocionado en Times Square, Facebook, Google y YouTube. Las ganancias generadas tendrán como fin construir el primer centro de autismo en Latinoamérica desarrollado en Puerto Rico. Ariadna Gutiérrez y Gerardo Obedoya fueron amigos especiales, pues les cuento que varios medios locales han puesto bajo la lupa la amistad que pudieron tener en algún momento la virreina universal y el ex futbolista. Según Obedoya, la modelo decidió cortar cualquier tipo de vínculo con el futbolista antes de representar al departamento de Sucre en el reinado nacional de la belleza. Ariadna habría querido evitar cualquier escándalo debido a la reputación de mujeriego de Obedoya. Subasta en la silla de la autora de Harry Potter. La silla fue utilizada por J.K. Rowling para escribir los dos primeros capítulos de la saga del joven mago. Será subastada este miércoles. La puja que ya empezó por Internet alcanza hasta ahora los 65 mil dólares, unos 81 mil 250 dólares si le sumamos los impuestos. La casa de subastas Heritage Auctions afirmó que la cifra final recaudada será beneficio de la Asociación de Lucha contra la Violencia de los Niños. Dios mío, cuántas noticias. Pero yo te voy a decir algo, yo apoyo a Ariadna Gutiérrez en decir, en que no querer estar con un mujeriego. No, yo no sé, pero bueno. Que no la vinculen. Pero si Ariadna decía que eran simplemente amigos, pues si son amigos, pues que tenía, porque se tenían que separar. Yo decía no a mis amigos. Ay, chico, pero por favor. Oye, esa silla de Harry Potter. ¿Tú la comprarías? La verdad. Oye, tú eres fanática. Yo fui súper fanática de Harry Potter, pero no la compraría. Imagínate, tal vez te sientas ahí y te llega la inspiración. Tanto dinero por una silla. Pero bueno, nada, niña, con esa inspiración y con esa silla nos vamos a unos comerciales y arrancamos este lunes buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Este martes, por Dios.